Como su nombre lo indica, el Centro de Elaboración El Ahorro de Hawái Grande es una alternativa económica para el bolsillo de hawaiense a la hora de llevar un plato de comida a la mesa de su hogar. Actualmente, el establecimiento está sometido a una remodelación que pretende concluir en fecha cercana. Para conocer las labores que allí se realizan, Radio Victoria de Girón entrevistó a Ramón Fundora González, quien se desempeña como administrador de la unidad. La unidad en el mes de octubre se comenzó a remodelar y se está haciendo un trabajo casi general, una unidad que estaba muy deteriorada, una unidad que lleva muchos años sin mantenimiento y ahora se está observando el cambio que está dando, un cambio para bien, para enfrascarnos en la producción de alimentos a la población, que es el objetivo social de nosotros, principalmente el comercio y la gastronomía. Se está hablando de una mercancía que se va a comenzar a elaborar también por el MLC para la población, con un punto de venta aquí en la misma unidad. Y en este momento, esperando por un poco de cemento que nos falta ya para terminar la obra y el hacer. Pensamos, o tenemos ya definido la inauguración de la unidad para el aniversario de Playa Girón, 19 de abril. Aún en pleno proceso remodelatorio, la producción en el centro no cesa. A ver, viendo el estado constructivo actual, ¿ustedes han parado a producirlo o están haciendo...? No, en ningún momento, en ningún momento hemos dejado de producir. Nosotros estamos produciendo en este momento una libra de masa de croquetas por la tarjeta, que la estamos repartiendo paulatinamente por las bodegas. Ya hoy comenzamos a recibir yuca, ya mañana comenzamos a sacar buñuelos otra vez para las unidades de gastronomía. Y según lo que va haciendo, nosotros lo vamos produciendo, pero en ningún momento no hemos parado. Hemos embutido a las unidades, al comercio. Le hemos hecho encurtido para las unidades también de la gastronomía. Hemos hecho dulces en almohiva. Hemos hecho barras de guayaba, que se las hemos dado a las unidades de comercio. Y así sucesivamente, según se va incrementando, el lío de los precios, el problema de la materia prima, según entrando, nosotros estamos produciendo. En este mes ya vamos por ocho toneladas y media de elaboración que se ha vendido al pueblo. Antes de la construcción, nosotros estábamos haciendo más o menos lo mismo que estamos haciendo ahora. Eran otros precios. Había un poquito más de materia prima, ya el país se ha ido recuperando y nos está entrando más materia prima. En el mes de enero tuvimos mucho déficit de eso. Ya nos está entrando bastante materia prima de los cárnicos de Matanza, de Colón, de Ciro Redondo. Hoy mismo estamos esperando un envío de cerdo para elaborar y hacer ahumados para las unidades. Se está hablando hasta de una mini industria para hacer dulce aquí en la unidad, porque hay espacio grande que tenemos. Y así sucesivamente cada vez ir haciendo más producción y más producción que el objeto social de nosotros. La producción del pueblo. Que el pueblo tenga cosas que comer. No, no, no. Ningún trabajo se ha acabado de interruptos. Nosotros constantemente con el pesquisaje, con las medidas sanitarias, el cloro, todo lo que está reglamentado cumpliendo con eso y produciendo. Estamos mirando en este momento que estamos operando yuca ya que llegó, no hace media hora que la recibimos. ¿Esta yuca es para guñuelos? Esta yuca es para guñuelos. Cuando tenemos necesidad hacemos fritura, hacemos empanada también. Le damos prioridad al parquecito infantil de los niños y le damos prioridad a la cafetería del hospital. ¿Ustedes trabajan por encargo o son producciones? Nosotros tenemos un pedido que nos hacen las unidades de gastronomía. Por ejemplo, yo quiero pagar todos los días 150 croquetas. Las unidades están sacando bastante. Estamos nosotros sacando manualmente pero todos los días estamos entre 4.000 y 5.000 croquetas. Estamos haciendo entre 1.000 y 1.200 hamburguesas. Todo se está vendiendo diario. Una vez la obra esté terminada, el administrador relata en qué se centrará el objeto social de la misma. Nosotros vamos a seguir con el mismo objeto social, con un poquito más de condiciones de trabajo. Se está hablando de renovar los equipos de producción. Cuando todo eso suceda, estamos en condiciones de abastecer al pueblo de Agüe Grande y a los poblados también. El Torriente, el Gran Monte. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer aquí en el centro de la producción. Como todo nuevo proyecto que se realiza, genera comentarios en la población y algunos malintencionados. Para disipar dudas, la intervención de Ramón Fundora González, administrador del Centro de Elaboración El Ahorro. La población que es negativo lo que se está hablando. En la calle de que esto va a ser por divisa nada más. Que esto se va a hacer en una parte de divisa, pero se va a continuar la elaboración del pueblo. A través de la gastronomía y el comercio. Que no es que va a ser solo por dólar. Una parte en divisa y la otra parte va a ser en moneda nacional, como se ha hecho hasta ahora. Va a haber un jamón por divisa y va a haber un jamón en eso. Porque ese por divisa va a adquirir los productos por divisa. No tiene que venderlo. El pueblo sigue igual que el año pasado. Cuando haya cerdo se hace ahumado, se hace jamón, se hace costilla ahumada. Eso el pueblo va a seguir recibiendo lo mismo. ¿Confía que esté listo el establecimiento para...? Sí, sí, sí. Ahora sí estamos seguros que para 19 de abril ya ha ido fecha por problemas de suministros. Hemos tenido que haber que incluso los constructores han tenido que retirarse una semana. Nosotros ahora sí, porque ya se confirmó. Ya es una confirmación que es para 19 de abril ya. Para este espacio es un trabajo de Osnir González Delgado con la asistencia técnica de Socrates Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!